Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están pasando este día? Espero que todos estén bien y pues ya preparados para comenzar este momento de oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, envíanos un rayo de tu luz para que nos fortalezca este día y nos llene de sabiduría. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Te ofrecemos esta oración por todos los enfermos en todas partes que están sufriendo en cuerpo, mente y alma, particularmente por lo de nuestras familias y los que se encomiendan a nuestras oraciones. Yo te ofrezco mi oración por la salud física, mental y espiritual de mis padres, por la de mi esposo, por la de mi hermana, por Conrad, y por todos aquellos que están en los hospitales en sufrimiento y en soledad. Te pedimos por la conversión de todos los pecadores que somos todos, por la paz del mundo para que ya paren las guerras, por la salud y las intenciones de Papa Francisco, por toda la iglesia para que ya pare la persecución, y por sus servidores. Te pedimos por las familias que atraviesan dificultades, por los matrimonios que atraviesan dificultades, por los presos, los que sufren, los pobres, los que no tienen trabajo, por los ancianos, los jóvenes y los niños que están en todo el mundo, por los jóvenes que se alejan de la fe, por quienes pasan por depresiones y han perdido la esperanza, por los no nacidos y los que nacerán este día. Te pedimos por la bendita Salma del Purgatorio, por los suicidas y por quienes van a morir este día y no están preparados para la muerte. También te pedimos por las intenciones de todos nosotros reunidos, por las que están anotadas aquí en las intenciones del canal, y por las que te presentamos en este momento. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplicamos e imploramos tu misericordia para los pecadores. Oh, sacratísimo corazón, fuente de misericordia, de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana, te pedimos luz para los pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan las almas redimidas con tan preciosísima, santísima sangre tuya. Expiraste Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos El perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, amén Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad De tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. Virgen Reina de la Paz, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. San Padre Pío, ruega por nosotros. Y todos ustedes, ángeles y santos del cielo, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno pues, hermanos, hasta aquí llegamos con el rezo de la oración de la misericordia y la coronía para este día. Les deseo a todos que pasen una feliz tarde, que todos estén bien. Y pues, hasta mañana, si Dios quiere. No se olviden de compartir, de suscribirse, si aún no lo han hecho. Y de darle like al vídeo, para que pueda llegar a todas las personas que tengan necesidad de oraciones como esta. Y pues, una vez más, hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío.